Tomamos la flor y mar En el nombre de Jesús Tomamos la flor y mar Tronca toda potestad Tomamos la flor y mar En el nombre de Jesús Norte, sur, apeligada Este oeste apeligada Porque el Señor Nos ha dado la ciudad Tomamos la flor y mar En el nombre de Jesús Tomamos la flor y mar Tronca toda potestad Tomamos la flor y mar Tomamos la flor y mar En el nombre de Jesús Tomamos la flor y mar Tomamos la flor y mar Tomamos la flor y mar Norte, sur, apeligada Este oeste apeligada Porque el Señor Nos ha dado la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! 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 Nos ha dado la ciudad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús ¡Vamos! 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 En el nombre de Jesús Tomamos autoridad En el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todos los nombres Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Porque dijo yo soy el camino Yo soy la vida Y nadie va al Padre Si no es por medio elijo Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Tomamos autoridad En el nombre de Jesús La palabra del Señor dice que todos los que atares en la tierra Llegarán con el cielo Así es que en el nombre de Jesús Tomamos autoridad Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Amén Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Jesús Aleluya Aleluya Que tu gloria Tiene mi ser Que tu gloria Tiene mi ser 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!